¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy! Amén, mis queridos, vamos a ver un montón de cosas que me interesan, yo soy yo, a ustedes también les va a interesar, yo corro a ti, porque esto es el informe de que soy hoy, 28 de abril, vamos a darle, mi bienvenido a todos ustedes, a los únicos videos que te hacen un peloma de la atención de la gente con más temas de conversión, bienvenido a todos, a hacer información, vamos a empezar para que te haya noticia, de todos lados, si, de todo tipo, lo primero es lo primero, este es mi último video de abril, sí, ya se acabó el mes de abril, ya llegó la primavera, casi el verano, pon mucha atención si tienes pajaritos en tu casa, número uno, no les hagas nada, porque son pajaritos, uno, y dos, pon mucha atención porque vas a empezar a ver como los cascarones de los huevos, los vas a ver de que tirados, ¿por qué? porque llegó la primavera y ya nacieron los pollitos, eso sucede, y sí, los pájaros son un desvergue, están en el nido y tiran los cascarones de huevo, los tiran, así a la calle, les vale madres el medio ambiente, avientan los cascarones, y sí, pon mucha atención, vas a empezar a ver esos como cascaroncitos por todos lados, porque ya es época de que nazcan los pollitos, y nada, hay pájaros para rato, nada, más, yo he visto varios, y sí, ya llegó la primavera, casi el verano, saludos a toda la raza que decía, a mí me encanta el calor, yo soy de calor, nos estamos muriendo aquí, con 42 grados, calentamiento global, no hay agua, está la chingato, a mí me gusta el calor, pero no de 46, o sea, está cabrón, nada más, pero hey, ya llegó la primavera, casi el verano, espero que estén teniendo un excelente inicio de verano, y sí, feliz últimos días del mes de abril, y espero que todos tengan un excelente mes de mayo, el cual va a estar, va a estar muy sabroso, y vamos a hacer cosas muy interesantes en este canal, también, el día de mañana regalamos todo esto en ese en vivo, chécalo, mañana a 6 de la tarde, va a estar de huevos, vamos a regalar todo esto y más, va a estar bien sabroso, no te lo vayas a perder, vamos a empezar ahora sí con tu dosis de la información, empezamos con noticias que vienen desde México, ya que la democracia está a punto de morir, ¿qué? nos dijeron, nos advirtieron, el día de hoy pasó algo muy, muy raro, ya lo veíamos venir, ya estaba anunciado, pero está raro esto que está sucediendo, hoy acaban de anunciar la reforma electoral, ¿qué significa esto? bueno, que quieren eliminar el INE, el Instituto Nacional Electoral, un órgano autónomo que no debes de tocar, lo quieren eliminar, para hacer el INE, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, oh no, oh no, oh no, 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 consultas, mencioname una que haya sido exitosa, ¿para qué chingados elegimos gobernantes si vamos a estar ahora consultando todo? ¿pa' qué verga? avísame en el próximo debate, por favor, que la gente avise, oye, todas las decisiones difíciles las voy a poner a consulta, no voy a tomar responsabilidad de nada, yo no voy a tomar decisiones, va a ser consulta, oye, todo lo que suceda va a ser culpa de los gobiernos anteriores, no mío, ok, todo va a ser culpa de los anteriores, yo no, hubiéramos votado por alguien que hubiera dicho una mamada de esas, votarías por alguien que en el debate presidencial llegue y diga, todo lo que pase es culpa de los anteriores, eh, si empiezan a morir esos chingos de personas, es culpa de los anteriores, si no estamos haciendo nada por seguridad, culpa de los anteriores, todo lo difícil o polémico, a consulta, porque aquí no hay huevos, no hay huevos, ¿cómo? viene la reforma electoral, la cual, pues parece que le va a pasar lo mismo que la reforma eléctrica, no va a suceder, pero es un intento que da un poquito de miedo, nada más, si te pones a ver los gobiernos alrededor del mundo, no en todos lados tienen los derechos que tenemos aquí, nada más para que sepas eso, no en todos lados, en Rusia es ilegal protestar, ¿tú crees que Vladimir Putin tiene chingos de aprobación? claro que no, están pasando de la verga, por eso hay rusos por todo el mundo, esparcidos por todo el mundo, diciendo, amo a los latinos, y en otro lado, amo a los africanos, que tuvieron que ir a la verga de su país, porque está la chingada, en el mundial había gente que decía, llévame a la verga, sácame de aquí, me caso contigo, ¿cómo cabrón? ¿sabes qué pasó en Rusia? ¿sabes por qué Putin lleva 20 años? porque el güey llegó y empezó a debilitar a todas las instituciones gubernamentales, debilitó a todos, mató a la oposición, y el cabrón lleva 20 años, pudo cambiar ley, como chingados, le placiera, nada más, por eso es que están como están, y así hay ejemplos en todo el mundo, da un poquito de miedo que alguien esté intentando tocar al Instituto Nacional Electoral, nadie está hablando al respecto, la gente no sé si no está viendo, o como que les da hueva, pero no debería de estar, esta conversión ni siquiera debería de existir, ni en broma, ni como comentario, no me parece correcto, y sí, tienen cosas que están interesantes, oye, vamos a bajar el presupuesto a los partidos, oye, eliminar a tantos plurinominales y todo lo que tú quieras, si le bajas el presupuesto a los partidos, los partidos van a terminar pidiendo su dinero de otros lados, y va a haber gente a la cual los gobernantes van a terminar debiéndoles favores, como ya hemos visto que ha sucedido, el hermano del presidente aceptó dinero, y eso es nada más de lo que nos enteramos, cabrón, quién sabe cuánta mierda no nos hemos enterado, nada más de lo que nos enteramos, el hermano del presidente estuvo recibiendo dinero, y a ver a quién chingados le debieron qué favor, también están hablando en esta reforma electoral, de que la gente escoja a quienes van a ser los líderes del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, necesitamos a la gente mejor preparada y con mejor educación en esos puestos, y el pueblo mexicano, perdóname, no siempre escoge a las personas con mejor educación, a veces se escoge al más popular, no al más educado, se escoge al más popular, no al nerd, y posiblemente necesitemos a nerds en el poder y no a populares, porque luego pasa lo que pasa, perdóname, pero esta es la administración con más feminicidios, más que Peña Nieto y Calderón juntos, me estás jodiendo, en los tres años de gobierno de Calderón y tres años de gobierno de Peña Nieto, no habían desaparecido tantas personas como en los tres años de Andrés Manuel López Obrador, ¿Deberíamos estar tocando el Instituto Nacional Electoral? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Desde ahorita te lo digo, como si fuera yo un pinche de esas personas que ponen a buscar a los desaparecidos, pero en realidad nada más quieren rating en televisión, vidente, te voy a decir lo que va a pasar, la reforma electoral no va a pasar, y el gobierno de Morena va a decir, estos son traidores a la patria, miren, miren nada más, quieren seguir teniendo dinero y seguir robando de tus impuestos, ah, por cierto, ve esta consulta y vota, si no, te quitamos tu ayuda, ¿Sabes lo que va a pasar? Que Dios bendiga a esta nación, está peligroso esta clase de conversaciones, nada más, No va a pasar, pero qué miedo, qué miedo, porque al rato convencen a alguien más, a alguien le ofrecen un puesto político muy duro y de repente uno que otra persona de la oposición se termina volteando y listo, o sea, lo que deberíamos estar bloqueando es a estos pinches políticos chapulines que cambian de partido, eso es la mierda que deberíamos estar bloqueando, eso es lo que deberíamos estar bloqueando, que esos cabrones que empezaron en el PRI y ahora están en otros partidos, todos pendejos, todos wey, todo aquel que haya estado en un pinche partido, ¿te quieres cambiar? La vida pública y política ya no es para ti, ¿qué opinan al respecto? ¿Alguien está en contra de eso? Nada más, que Dios bendiga a esta nación, de ahí damas y cagaderos, vamos con noticias de Ucrania y Rusia y todo ese cagadero, aparentemente ahora los delfines se han unido a la guerra, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¡Ajá! Ahora los delfines, resulta que los delfines son comunistas, ¿quién lo diría? Rusia acaba de soltar un montón de delfines que están entrenados para jugar con las minas, en caso de que alguien ponga una mina, acaban de soltar un montón de delfines en un lugar que se llama Sebastopol, aparentemente está en el sur de Rusia, no es el puerto más grande de Rusia, pero es de los más importantes porque está muy cerca de Crimea, está muy cerca del sur de Crimea, entonces en Sebastopol aparentemente acaban de soltar un montón de delfines que están entrenados para jugar con minas. Entonces, si alguien llegó y puso minas para que exploten debajo del agua y hundan a sus buques, bueno, lo que va a explotar van a ser estos pobres delfines y no los buques rusos. Los rusos acaban de hacer esto. No es la primera vez que sucede. Aparentemente, los delfines siempre han sido comunistas. Durante la era soviética, lo que ahora es Rusia, usó la base de Sebastopol para entrenar a delfines, para buscar minas e incluso para plantar explosivos en naves enemigas. Ajá, de que les ponían explosivos y es de, tú vas a jugar con este barco y se acercaban a los barcos y explotaba la madre mía. Delfines suicidas, nada más. Delfines comunistas suicidas que explotan. ¿Cómo, güey? Nada más. Qué locura. Ojalá que el fin de la guerra llegue pronto. Estados Unidos está empezando a tocar un poquito más el tema de Ucrania. Está empezando a hablar un poquito más sobre ayudar a Ucrania con armas grandes. Aparentemente Alemania también, como que ya se hartaron de la guerra. Entonces, están empezando a ayudar de verdad. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que expertos militares alrededor del mundo están diciendo es que esto acaba de dejar al descubierto, que es Rusia. Los acaban de dejar al descubierto y se acaba de ver que no eran tan grandes como parecían. Sí, tienen armas nucleares. Sí, tienen un montón de cosas. Pero al mismo tiempo hubo un montón de soldados que fueron a la guerra. Y en Ucrania hay reportes de que están robando las tazas del baño. Ajá, de que hay un chingo de lugares en Rusia en donde aparentemente no hay baños adentro de las casas. Entonces, están robando de que las tazas del baño porque les gusta mucho que haya baños. Están robando baños. Hay reportes de eso. Se acaba de mostrar lo que es los militares rusos. Y aparentemente no pudieron con un país de 44 millones de personas. Y eso que se han ido ya, casi 5 millones de personas de Ucrania no pudieron. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ojalá que este pedo se acabe pronto. Ya llevamos ya un rato con esta guerra y no hay ganadores. Pura pendejada nada más. Ya, y no me sé qué ver, vamos con noticias que vienen desde Florida. Quién es el primo loco de Estados Unidos. Saludos a toda la raza que está por allá. Bueno, noticias que vienen desde Florida. Aparentemente el gobierno de Florida ha estado bloqueando ciertos libros. Específicamente 54 libros de matemáticas. Porque hablaba de cosas que a los papás no les gustaban. Personas que pensaron que ciertos libros de matemáticas eran inapropiados. Porque tocaban ciertos temas o les parecía violento. O les parecía que hablaban de sexualidad. Libros de matemáticas. ¿Qué tiene de sexual? La raíz cuadrada de 8. Pero bueno, en Florida bloquearon un montón de libros. Bloquearon un montón de cosas por las razones más tontas. Ahora, un activista de Florida quiere usar esa misma ley para mostrar lo ridículo que es. Ese mismo proceso para mostrar lo ridículo que es. Y lo que acaba de intentar hacer es bloquear la Biblia. Ajá. Bajo ese mismo concepto de, le estás enseñando a los niños cosas que no deberían. Este hombre está diciendo, su nombre es Chas Stevens. Pinche nombre chido. El vato está diciendo, bueno, si vamos a estar bloqueando libros de matemáticas porque están muy violentos. Todos en la Biblia literalmente asesinan a alguien. Y en la Biblia hablan de tomar alcohol. Y hablan de orgías. Y hablan de adulterio. Y hablan de que alguien va a bajar del cielo y nos va a castigar a todos. Y hablan de asesinatos comunales. Madre y media. Hablan de pesadilla entera. Entonces, Chas Stevens está diciendo, wey. Si vamos a estar bloqueando libros de matemáticas, bajo esa lógica también tenemos que bloquear la Biblia. Y todo libro que mencione a la Biblia, si nos vamos a esas. Y el pedo es que tiene razón. O sea, bajo esa lógica de que hay que proteger a los niños y están bloqueando libros de matemáticas. Bajo esa lógica sí está muy jodido que le estás enseñando a los niños cosas relacionadas con violencia. ¿Cuántos de nosotros nos estuvimos expuestos a la imagen de una persona crucificada? ¡Jesucristo! ¡Él mismo! ¡De él estamos hablando! ¿De cuántos de nosotros nos estuvimos expuestos a tanta madre y media y se hablaba con tanta facilidad? Que Dios te iba a castigar y que te podía ver de entre las sábanas. ¿Cuántas veces nos escuchamos esta mierda? Saludos a los maristas. ¿Cuánta madre nos dijeron? Cuando yo era niño, cuando yo estaba en quinto de primaria, en mi pinche escuela bloquearon los libros de Harry Potter. Porque hablan de magia y el único que podía ser mágico era Dios. Y bloquearon los libros de Harry Potter. Me estás jodiendo. Cuando estaba en sexto de primaria en el Instituto Franco Mexicano. Llegó alguna vez, creo que el subdirector, y dijo que había que tener cuidado porque la canción de hacer eje, ja, eje, era como de hacer eje si era del diablo. Y no es cierto, güey. Pero, o sea, te das cuenta cuando creces de que, verga, me enseñaron pura pendejada. ¿Cómo es que estoy vivo en este momento? ¿Cómo es que existo yo en este momento cuando me enseñaron cada madre? Cuando no veo internet, no sabes cómo se corrían ahí los rumores. Dios mío, nada más. Terrible todo. Bajo esa lógica de proteger a los niños, pues sí habría que bloquear la Biblia. Pero obviamente no va a suceder eso. Pero es una crítica que se entiende. O sea, obviamente no está intentando realmente bloquear la Biblia. Pero al hacer eso está haciendo un punto de, esto es ridículo. Y sí, es ridículo. Pero, saludos a toda la gente que está en Florida. Métense a amigoscool.com porque tenemos una tienda en Estados Unidos. Hay envío gratis, está bien suave. Y llévate un montón de dichas. Nada más, envío gratis en Estados Unidos. Saludos a toda la raza que está por allá. Que sea que son un chingo. Y saludos a la raza de Florida. Yo sé que ustedes no están locos. Pero si hay mucha gente de Florida que no me van a dejar mentir. Que sí son casos. Nada más. Bye. Así que, ayeros. Vamos con noticias del futuro. Y no, porque esto ya está sucediendo. La empresa de Snapchat, Snap Inc. Acaba de sacar un drone chiquito. Que vale 230 dólares. Y aparentemente lo levantas. Y el drone te toma fotografías. A la chingada del selfie stick. Chao, eso de estar estirando tu mano. Qué hueva. Que me da mucha flojera hacer eso. Vamos a tener un drone. El cual te va a poder seguir. Y qué incómodo. Y ya lo vi volando. Arriba de mi mesa cuando estoy comiendo. Ya lo, imagínate que alguien diga. Ese es tal persona. O me gusta tu desvestido amiga. Y manden así de que. Un drone. A tomarte fotografía. Es lo que nos faltaba. Lo necesitábamos. No. Pero Snapchat está empezando a sacar este drone. El cual se va a elevar. Y te va a tomar una fotografía. Porque todos queremos una fotografía desde arriba. Y desde bien lejos. Nada más. 230 dólares. Ya empezó la preventa. En lugares como Estados Unidos y Francia. Es cuestión de tiempo para que lo podamos ver en otras partes del mundo. Pero Snapchat está realmente fuerte en lugares como Estados Unidos. Aquí no lo usamos tanto. No se usa tanto Snapchat. Como usamos posiblemente otras aplicaciones. O sea, nos gustan las aplicaciones que nos pueden dar. Telcel. Que nos dan gratis. Que deberían de ofrecer ya todo gratis por internet. O sea, no mames. ¿Quieres realmente hacer un cambio en este país? No es la reforma electoral. Es regalarle internet a todo el pinche país. Ese pedo te expone a una cantidad enorme de ideas y cosas y cursos. Y le cambias la vida a la gente. Pero al gobierno no le conviene que la gente esté educada. Que la gente vea lo que pasa en otras partes del mundo. Porque van a empezar a exigir. Los gobiernos que bloquean el internet. Y que bloquean las aplicaciones. Son los que dicen. Güey, no me conviene que la gente sepa. Que en otras partes del mundo las cosas no están de la verga. Porque van a empezar a exigir. Entonces, pues nada. Ahí viene un drone de Snapchat. ¿Qué es lo que opinas al respecto? ¿Lo quieres? 5 mil pesos. ¿Lo vale? ¿Está barato? Siento que se va a caer. Siento que no vale. Siento que va a estar chafón. Pero quién sabe. Habrá que verá que sale un chingo de contenido. Y ya había más de uno disparándole esas madres. Nada más. Vamos con noticias de el fútbol mexicano. El día de ayer fue el primer partido de preparación para Qatar 2022 entre México y Guatemala. Y quedaron 0-0. Ya perdimos el mundial. No le pudimos ganar a Guatemala. Ya bailó Berta este pedo. De lo que sí podemos hablar. Es un caso muy interesante que sucedió durante el partido de México contra Guatemala. Y me encantaría saber tu opinión. Y me encantaría saber qué es lo que tú hubieras hecho en los zapatos del director técnico de Guatemala. Para los que no saben, el director técnico de Guatemala es Luis Fernando Tena. Este güey nos dio las olimpiadas. Gracias a él ganamos Londres 2012. Ganamos la medalla de oro. Lo cual es una locura. Pero al mismo tiempo, Luis Fernando Tena, así como tuvo muy altas, también tuvo muy bajas. Por poco y perdemos el pase al mundial de Río 2014. Entonces, Luis Fernando Tena ha tenido toda una carga, pero es mexicano. Entonces, él dice, yo estaba parado para la selección de Guatemala. Él es el entrenador de la selección de Guatemala. Yo escucho el himno nacional y no sabía si cantar o no. Porque es el himno nacional del equipo contrario, pero él es mexicano. Y el himno nacional, supongo que es algo que tú puedes respetar. Aún y cuando no sea tu equipo, pero si eres mexicano. Él decía, yo no sabía si cantar el himno nacional o no. Y él dijo que se sintió muy raro competir contra México. Aún así, parece que hizo un buen trabajo porque le empató a México, Luis Fernando Tena. Pero, pregunta de él día de hoy. Si tú fueras el director técnico de Guatemala y estás contra México y eres mexicano, ¿cantas el himno nacional o no? Obviamente sería duramente criticado. Imagínate que nosotros tenemos un entrenador argentino, jugamos contra Argentina y el vato empieza a cantar el himno nacional. Wow, 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 wow. ¿Estás con nosotros o no, carnal? ¿Estás aquí o no, wey? Imagínate que tenemos un director técnico de otro país y empieza a cantar su himno nacional porque estamos jugando. Wow, 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 pareces una espía, wey. ¿Qué opinan al respecto? Creo que es respetable si Luis Fernando Tena decide cantar o no el himno nacional. Yo no me voy a ofender, creo que nadie se va a ofender. Somos México, no nos ofendemos por esa clase de cosas. Tenemos otros problemas un poquito más grandes. Pero, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué harías tú en sus zapatos? ¿Cantarías o no el himno nacional? Si estás compitiendo contra tu país de origen. Nada más, me pareció muy interesante. Y, damas y caballeros, yo soy el Cawon y esa fue tu dosis de información. Al mismo tiempo, este es el último video que hago desde México. It's been a long day. Ya me voy, al rato vuelvo o no. Quién sabe, voy a ir a tomar unas clases. Me estoy preparando para algo muy cabrón. Nada más, voy a ir a tomar clases, voy a ir a prepararme. Viene algo bien estúpido. Igual y no llega a suceder. Y si no sucede, nunca se van a enterar de lo que estaba intentando hacer. Pero si sí, es muy posible que este mismo año venga algo bien estúpido. Estúpido es mejor que, bueno, está estúpido este pedo. Me voy a empezar a preparar para algo bien cabrón. Y eso va a estar bien divertido. Y no puedo esperar para anunciarlo por acá. Va a estar muy padre. Pero sí, me voy a ir del país un ratito. Me voy a preparar para unas cosas. Y se vendría, posiblemente, esperemos que sí, una bomba. Este año. Nada más. ¡Wow! Te va a encantar ese pedo. ¡Me muero! Nada más. Pero sí, es mi último video de México por un ratote. Pero al ratito volvemos. ¿Ok? Seguimos haciendo videos diarios. Pero los voy a hacer desde otro país. No es la primera vez que me ves que eso sucede. Lo hemos grabado desde todas partes del mundo. Entonces, todo bien. Te mando un abrazo. Te quiero un chingo. Y nos vemos el próximo lunes. Con tu dosis de información. Desde otro lugar. ¡Bye!